Hace un tiempo que nos estaba dando algo de respiro. Sí, nos habíamos hasta olvidado, mirá. No lo mencionábamos tanto. Es cierto que hablábamos del dólar blue, pero los especialistas, como lo que vamos a hablar, Pablo Obreque y Miguel Bosch, nos decían, es un mercado muy chico, no tiene tanta incidencia, es muy volátil. Es verdad. Pero bueno, ahora ya el dólar comienza a preocupar en otra instancia. Vuelve a ser noticia. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que hablábamos todos los días del dólar? Pasábamos las cotizaciones y opinábamos y hablábamos con los especialistas. Y después, como decís, tuvo un espacio de calma hasta ahora que volvió a haber una jornada financiera importante porque el dólar, como vemos ahí en los títulos, tocó sus precios máximos de 2021 y en todas sus variantes. El dólar libre. No solamente el blue. No, no solamente el blue. Bueno, vamos a charlar con los amigos que vos recién comentabas para ver qué repercusiones puede tener esto, qué significa, nos preocupamos, no nos preocupamos, seguimos como tal. A ver, los vamos a saludar. Miguel y Pablo, buen día. Yo lo que creo que cada vez que hablamos del dólar no son buenas noticias para nosotros en la economía diaria. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Cómo te va, Pablo? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Hola, Miguel. Bien, bien. Bueno, ¿de qué tenemos que hablar y qué tenemos que observar? Ustedes nos han convencido que el dólar blue es volátil y un mercado muy chico. Eso ya lo aprendimos. Pero ahora parece ser que aumentaron todas las variantes. Sí, es eso. A ver. Yo primero que los escuchaba y me dicen, pasaron unos días de tranquilidad. Deberían ser años. Claro. Pero ya nos pareció un montón. Era mucho. Es como, claro, pensemos que en realidad fue justo previo al espacio, cómo se movió un poquito. Estamos hablando realmente de esto, más allá de que ya lo hacemos en el cocosmo, no deja de ser triste. Primer detalle. Segundo detalle, que creo que es importante algún día ponernos a discutir, sobre los daños que genera la existencia de dólares múltiples. Y les dejo esa reflexión como punto de partida, porque muchas veces parece que esto no nos daña. Si nosotros queremos, y tenemos por ejemplo un presidente que el otro día dijo, quiero que vengan a invertir en fábricas. Bueno, esa empresa que viene a invertir en fábricas al año, vamos a suponer, declara ganancias. ¿En qué la declara las ganancias? O sea, en oficial, en el MEP, en el IKI, vamos a suponer que las declara, porque las tiene que declarar como debe ser, en dólar oficial, no le queda otra. Bueno, la casa matriz en Europa le dice, bueno, pasame la cantidad de dólares, porque ganaste 10.000 dólares. No, 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 la verdad que no gané 10.000 dólares billetes. Porque si los te voy a comprar en no sé qué mercado, en realidad son 6.000, vos sabés que son 5.500, 6.000. No, para, para, ¿qué gana? ¿Qué gana ellos en la Argentina? Ah, pero déjame aclarar algo. No sé si te lo voy a poder mandar, realmente no sé si te lo voy a poder mandar. Porque aún cuando, sí, si los compro son 6, voy a ver si los puedo pasar de, pero todo en blanco ya, hombre, ¿no? No te vamos a hablar de eso. Es tan complejo el daño que genera, pero que nos engaña la clase dirigente al vender la idea de que no genera daño en eso, de que nos están cuidando, no nos están cuidando, nos están generando un mecanismo perverso en contra de la inversión extranjera directa en la Argentina. Pablo, dale, sí, justo le estaba preguntando. Pablo, vos como, ¿qué panorama nos mostrás? Me gusta porque me dejó la fácil a mí. Pero hay una cosa que es cierto, que hay que marcar. Vos tenés una diferencia entre el oficial y los paralelos, la famosa brecha, que es la más nociva, además por lo que contó Miguel, sino porque, vos fíjense una cosa, lo que está pasando. Sí. Si la diferencia entre el oficial y los alternativos es muy grande, el importador tiene incentivos a comprar más, pero el que exporta tiene incentivos a esperar a que la diferencia se achique y mejore su condición frente a lo que dice Miguel. Es decir, yo tengo que vender, me descuentan por la retención, pero además tengo una pérdida de ganancia con el alternativo, entonces, ¿qué hago? Bueno, liquido lo que necesito para pagar gastos y demás y espero. Pero el importador rápido busca hacerse de mercadería, con lo cual te genera una distorsión más grande. Y fíjense, fíjense que lo que viene pasando con el dólar blue, en estos días estuvo un poquito más movido, por así decirlo, pero los dólares, contado con liquido o MEP, que es lo que las empresas o mismas las personas tratan de dolarizar sus carteras, viene sucediendo hace 15 días. Lo que pasa que, bueno, la noticia en Argentina es el dólar blue también, pero los alternativos, chicos, y Miguel me lo puede comprobar, hay hasta 200 pesos por dólar. Y ahí viene justamente la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué toca eso? Y creo que viene la pregunta. Bueno, hay mucha demanda y poca oferta, porque como vos tenés tanta incertidumbre, yo te digo, bueno, yo te tomo tus pesos, Mariano, te los tomo, pero no al precio este, sino uno más alto. Piensen que en los mercados de capitales es una transacción entre privados. Sí. ¿Nos tenemos que preocupar por reservas? Porque ahora hay muchos datos de cómo han caído las reservas del Banco Central. ¿Entramos en una etapa de volver a mirar esas reservas, que también hace algunos días no las mirábamos y no era noticia? ¿Pablo? Sí. Sí. A ver, todo esto que vamos viendo, o sea, ¿por qué no viste un salto, digamos, de una velocidad de los saltos de los tipos de cambio? Porque el gobierno, mientras tenía dólares en el Banco Central o bonos, trataba de apaciguar, digamos, el golpe. Si vos, si ustedes se fijan, las reservas netas van bajando y las líquidas, que es la que tenés disponible para hacer frente a pagos... Sí, el billete. Exacto, se va achicando. Tal es el punto así, que algo que creo que lo hablamos el año pasado, chicos, la posibilidad de vender el oro. Sí. El efecto, el efecto psicológico que te generaría vender el oro del Banco Central para pagar deudas, bueno, le generaría más problemas de credibilidad. Y eso, y eso, eso a futuro, a futuro en Argentina, de verdad, una semana, ¿no? O dos semanas, lamentablemente. Pero a futuro vos tenés un problema de que si no tenés reservas y tenés problemas con tanta dispersión entre los dólares alternativos, algo vas a tener que hacer. Y los efectos, por un lado, por el otro, llegan. O sea que nos tenemos que preocupar. Sí, sí. Por lo menos ocupar. ¿Miguel? Sí, claro que sí, porque... A ver, acá demonizan al que se atesora en dólares. Bueno, no me dejés atesorar en dólares, está bien, no me dejas. Bueno, me voy a atesorar en un departamento. Ahora es un demonio el que compró un departamento, pero cuando compró un departamento sube precios, se hace más difícil alquilar. Bueno, pero no, no, yo no quiero atesorar. Ahora corre el riesgo, porque hay una propuesta en el Congreso de expropiar, de hecho, imagínense, ¿sí? Y ahora que algo ocurrió en Alemania con respecto a esto, todo el mundo dice, si Alemania lo hace, porque nosotros no, así imagínense, ahora ya no podemos atesorar en dólares en departamento, no podemos atesorar, ¿sí? Y ahí viene otra cuestión. Acá hay una escasez, y la clave siempre va a ser una escasez de dólares, que viene por dos lados. Viene porque no hay oferta, se reduce sistemáticamente la oferta. Este ejemplo que dijo Pablo, el exportador no quiere liquidar, ¿sí? Acá en Río Cuarto había una pared a la vuelta del cementerio que decía, haga patria, rompa un silo bolsa. Estamos locos, ¿eh? Yo creo que hay que decirlo con todas las letras, estamos locos. Alguien escribió un grafite, haga patria, rompa un silo bolsa. El productor de los pecuarios no sabe en qué atesorar, lo que tiene derecho, pero aparte lo necesita para la próxima cosecha. Si no lo hiciera, les voy a aclarar una cosa. Lo tendría que poner en un acopiador, y el que va a atesorar, la diferencia va a ser el acopiador. Yo le diría que guarden pesos, pero me parece que no es una buena recomendación. Estoy convencido que en algún momento, Miguel y Pablo, vamos a tener buena noticia con ustedes. Pero por ahora no vienen. Serán las próximas, serán los próximos contactos. Ojalá que así sea. Chicos, un fuerte abrazo. Acabamos Telediario Suiza. Sí, podemos ir. Un poco más aburrido, lo único, Pablo. Nos vamos. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos. Saludos a ustedes. Chau, hasta luego.